Al final triunfará mi corazón inmaculado y la humanidad disfrutará de una era de paz. Estas fueron las palabras y la promesa de la Santísima Virgen María a Lucía, la vidente de Fátima. Muy buenas tardes o días. Les saludamos muy cordialmente desde Canadá hoy, 26 de abril. Mi nombre es Fernando y mi nombre es Nayibe. Hoy queremos hablarles brevemente de un tema que consideramos muy importante en estos tiempos, que estamos pasando tan difíciles en el mundo entero y es la consagración a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Esta consagración se trata de decirle a María, todo tuyo o toda tuya soy María, me someto a tu corazón inmaculado. Y es entregarle todo, todo de nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Desde el momento de la consagración, bueno empezando con la preparación, pero desde el momento en que nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, nuestro cuerpo es de ella, nuestra alma es de ella, nuestros pensamientos son de ella y nuestras acciones son de ella. Entonces es algo bastante hermoso, pero también complejo, no podemos tomarlo a la ligera, tenemos que estar completamente seguros que eso es lo que queremos, que todas las cosas que haga nuestro cuerpo van a ser para ella, todas las cosas que haga nuestra alma o que pensemos las acciones buenas que tengamos, todas van a ser consagradas a María. Es por eso que es algo que se tiene que reflexionar durante la mayor cantidad de días posibles, antes de tomar la decisión de hacer esta consagración. La consagración es importante hacerla primero porque Jesús nos entregó a María como madre a los pies de la cruz. Él le dijo a Juan, ea y a tu madre, pero a María le dijo, ea y a tu hijo. En Juan 19, 26 y 27 lo podemos leer. También es muy importante hacer esta consagración al Inmaculado Corazón de María porque en 1917 la Virgen en Fátima dijo que Dios deseaba establecer en el mundo esa devoción al Inmaculado Corazón de María para la salvación de las almas. Estamos pasando por tiempos muy difíciles, espirituales, hay muchísimo pecado en el mundo, pero también corporales con la pandemia y con muchas otras cosas que muy seguramente llegarán después. Y es importante estar consagrados, tener nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros pensamientos, todo consagrado a María para la salvación de nuestras almas. Y tercero, porque María es el camino más fácil, el camino más corto y el camino más perfecto y seguro para llegar al conocimiento verdadero de Jesucristo. Ella desde el vientre lo tuvo, ella le enseñó todas sus oraciones judías, ella lo cuidó, ella fue la que estuvo en todos los momentos de su vida cerca a él. Nadie conoce mejor a Jesús que María, me refiero a un ser humano. Nadie va a conocer a Jesús mejor que María y hasta en el momento de su calvario, de su muerte, ella estuvo ahí. Es lindo consagrarnos en una fecha especial. Vamos a hablarles de eso a continuación. ¿Y cómo prepararnos para esa consagración? Bueno, existen dos métodos, a lo mejor existen más, pero que conocemos nosotros. Son el método de San Luis María Grignón de Montfort, que tiene una preparación de 33 días y el método de San Maximiliano Colve, que es una preparación de 13 días para estarse consagrando en el día 14. Esta consagración a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María debe hacerse en una fecha de devoción mariana. Entonces les voy a dar un listado de la fecha y qué fiesta se celebra ese día en las que se puede hacer la consagración. Voy a empezar con la siguiente que se aproxima y terminaré con las que ya pasaron. 8 de mayo, Nuestra Señora de Luján. 13 de mayo, Nuestra Señora de Fátima. 24 de mayo, María Auxilio de los Cristianos. Mayo y Junio, María Madre de la Iglesia, día siguiente a la Pentecostés. Sábado de Junio o Julio, Corazón Inmaculado de María, siguiente a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 9 de julio, Nuestra Señora de Itati, Corrientes. 14 de julio, Nuestra Señora del Carmen. 15 de agosto, Asunción de María a los Cielos. 22 de agosto, María Reina. 8 de septiembre, Natividad de la Virgen María. 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores. 24 de septiembre, Nuestra Señora de la Merced. 25 de septiembre, María del Rosario de San Nicolás. 7 de octubre, Virgen del Rosario. 7 de noviembre, María Mediadora de todas las gracias. 21 de noviembre, Presentación de María Niña en el Templo. 27 de noviembre, Nuestra Señora de la Medallita Milagrosa. 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe. 1 de enero, Santa María, Madre de Dios. 24 de enero, María Reina de la Paz. 2 de febrero, Presentación del Niño Jesús en el Templo Virgen de la Candelaria. 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes. 25 de marzo, Anunciación del Ángel a María. Estas son las fechas y las fiestas que se celebran en esos días correspondientes. Nosotros, en vista de la situación actual que vive el mundo de la pandemia, pensamos que es urgente hacer esto y por eso nosotros hemos decidido hacerlo en 13 días. Entonces, comenzaría abril 30 hasta el mayo 12. Ahí están los 13 días. Y el mayo 13 sería la consagración. Les enviaremos el PDF a todo el que quiera unirse. Déjenos saber por mensaje privado para crear un grupo de preparación y de anuncios y avisos para el día de la consagración. A continuación, Najis les va a hablar sobre la preparación para poder estar en este grupo y poder hacer la consagración. Sí, como dice Fer, consideramos que es algo muy urgente. Estamos tratando nosotros de leer, de entender las señales de los tiempos. Son muchas. La Virgen María últimamente se ha manifestado con muchísimas revelaciones a místicos en diferentes partes del mundo. Son cosas que no podemos negar ni afirmar, ni la Iglesia Católica las aprueba, ni las desaprueba, pero son mensajes y sabemos que Jesús no va a mandar cosas terribles, pruebas, castigos, sin antes anunciarlas. Y la Virgen María ha anunciado muchísimas cosas. Ella anunció esta pandemia por la que estamos pasando. Por eso consideramos que es algo urgente, no quisiéramos, ¿verdad Fer? De todo corazón, tener los 33 días disponibles para hacer la preparación muy bien hecha con un grupo mariano. Y la confesión de un sacerdote. Con la confesión del sacerdote, con todas las de la ley. Eso es lo que más quisiéramos. Como que hasta ahorita estamos despertando y nos hubiera gustado hacer esto el año anterior, o qué sé yo, escoger una de estas hermosas fechas. Ahorita que Fer las estaba diciendo, yo pensaba que hermoso en el nacimiento de la Virgen María consagrarse a uno. ¡Wow! ¡Qué lindo el día que hicieron la presentación de ella como bebé en el templo! ¡Wow! Cada quien debe escoger su fecha y que le hable, que le toque el corazón para decir este día me voy a consagrar a ti, María Santísima. Y eso es lo que deberíamos hacer. Sin embargo, en este momento nuestras iglesias están cerradas. A nuestros sacerdotes se les ha dicho que no pueden abrirlas, que no pueden hacer los sacramentos por la situación que estamos viviendo de enfermedad en el mundo, ¿verdad? Entonces, pues, problemas grandes, respuestas grandes y rápidas. Entonces nos hemos decidido hacerlo en 13 días. De pronto no es lo más recomendable. De pronto sí, de pronto resulta la preparación de San Maximiliano Colve ser fantástica, pero por ahora esa es la que vamos a escoger. Porque queremos que el 13 de mayo sea nuestro día de consagración este año. Es el día de la Virgen de Fátima. Es el día que la Virgen le dijo a Lucía en Fátima que la consagración al Inmaculado Corazón tiene que empezar para disfrutar de esta nueva era de paz de la que Fel nos hablaba al principio de este audio. Entonces, aún no tenemos el formato exacto para el día en sí de la consagración, que es el 13 de mayo. Pero ya tenemos el libro de preparación de los 13 días. Como dice Fer, se los enviaremos apenas nos contacten. La preparación empezaría el 30 de abril. El 29 de abril, pues, puede uno prepararse un poquito con una introducción, pero en sí los temas empiezan el 30 de abril. ¿Y un acto de constrición? Tenemos que hacer un acto de constrición perfecta, de la cual hablaremos durante la preparación, porque no vamos a tener acceso a la confesión, o bueno, al menos por el momento. No, pero el próximo año, por supuesto que sí, la haremos completa, la haremos con confesión, la haremos, bueno, de la mejor forma posible con nuestros 33 días de preparación. Entonces, esa es la invitación. Igualmente, ustedes el 13 de mayo pueden buscar su propia santa misa en internet, o si están en algún lugar del mundo donde todavía las iglesias estén abiertas, o las abran y puedan asistir a la santa misa, perfecto, sería lo ideal. De lo contrario sería por internet, pero tendría que ser una misa en vivo, no puede ser una misa pregrabada. Tienen que estar ahí viviéndola en el momento de la consagración, en el momento, pues, como la misa del sacrificio vivo y santo. Nosotros haremos todo lo posible para que el grupito que se forme, bien sea de nosotros dos, o de cinco personas, o de diez, o si resulta ser un grupo muy grande, no importa, para conseguir un sacerdote muy mariano, que tenga disponibilidad de celebrar la santa misa y mencione nuestros nombres durante una consagración especial, el día 13 de mayo, aún no lo tenemos, pero les prometemos que vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo. Les estaremos avisando al grupito de WhatsApp que se empiece a unir, a formar de esta preparación. Va a ser un grupo privado, obviamente, entonces ahí les avisaremos el día que consigamos al sacerdote, y de no conseguirlo, pues ya cada uno tendría la responsabilidad de buscar su santa misa presencial o virtual, pero en vivo. Ya nos despedimos con mucho cariño, esperamos que pasen una buena tarde y cuídense mucho. Cuídense mucho, y las respuestas son solamente aquellos que sientan el llamado de esa consagración en cuerpo, alma, pensamiento y acciones. Puede que no sientan el llamado este año, esperamos que sí, pero puede que no, y eso es completamente entendible. Bendiciones para todos.